El viaje de honestidad y de fuerza es una de las mejores experiencias que ha tenido de crecimiento. Todos los cuerpos pueden expresar sostén, libertad, genuinidad, nutrición del alma, del corazón, del cuerpo. Que es aquello que sé, que me conecta con mi armonía, con mi plenitud. Disfrutar del encuentro con el otro para crecer. Esto vale para todos los cuerpos, porque una cosa esencial es la escucha. Puedo ser humana con todo, con todo. Con mi cuerpo, con mi forma de sentir, con mi forma de relacionarme. Descubrir una nueva dimensión del baile. Descubrir una nueva dimensión del baile. Descubrir una nueva dimensión del baile. Defic inserts en el baile. Seamos. Descubrir una nueva dimensión del baile. Antes de mucho más tengas que estar presentada por el baile. Descubrir una nueva dimensión del baile. Solo con mi forma de seguir JESSICA para Brus glava. Gracias.